En plena instrucción al presidente Nicolás Maduro, estamos inaugurando este centro especial de empaques de comida para la Gran Caracas. Todos los trabajadores que tienen actividades de campo van a estar atendidos con sus tres comidas diarias. Este centro de empaque tiene todos los servicios de recepción, de entrega, de despacho, de distribución. Estamos colocando un astrimoto de manera especial con todos los cuidados e higienes. Tenemos un laboratorio especial de control de calidad de los alimentos y estamos entregando más de 3.500 herramientas, insumos, utensilios, cocinas, hornos. De los 43 comedores que tenemos operativos, tenemos 29 panaderías. Esta panadería que va a permitir también complementar la alimentación para los 43 comedores y están siendo atendidos como parte del bienestar social integral de nuestra fuerza trabajadora. Seguimos venciendo, avanzando.